FAMICERFE Somos una empresa con más de 24 años dedicados a la comercialización y habilitación en todos los modelos de muebles en tableros de melamina, lo cual nos permite dar un servicio eficiente, ya que somos distribuidores de tableros de marcas de prestigio en calidad como son Novopan, Maderva y Arauco. Ofrecemos listones y tablas de pino, tableros aglomerados de melamina y crudo, triplay, durolac, herrajes, pegamentos, puertas de diferentes modelos y medidas, tableros resistentes a la humedad, entre otros. Respaldados con un excelente equipo quienes se le brindarán la asesoría especializada acorde a sus necesidades. FAMICERFE